Hace unos días, el equivalente a 10 segundos luz intergalácticos, la misión espacial especial de Virgin Mobile detectó el mensaje de un líder que se quejaba de la telefonía celular. El líder resultó ser uno de los miles de terrícolas ubicadas en el sector Colombia, que viven lo mismo. Ante eso, hemos decidido que llegó el momento de actuar. Especial, 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 Viene un rock center, no un col center. Te cambias, en un segundo lo haces, por internet, sin filas, y sin contratos, y sin claus, 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 clausulas. Así es Virgin Mobile. Especial, 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 Especial Gracias.